Los cadáveres de dos mujeres de la tercera edad en avanzado estado de descomposición fueron hallados durante la tarde de lunes dentro de un domicilio ubicado en el centro histórico de la ciudad de Morelia. Además, las víctimas se les apreciaron huellas de violencia, según refirieron contactos policiales. El hecho sucedió en el inmueble marcado con el 384 de la calle Plan de Ayala. Fuentes allegadas al tema indicaron que unas personas habían detectado un fétido olor, el cual salía del mencionado hogar, así que lo reportaron en el número de emergencia de 911. Unos policías municipales y rescatistas atendieron la emergencia, llegaron a la comentada dirección y realizaron el macabro hallazgo. Entonces, debido a ello, acordonaron el área para evitar la contaminación de indicios. Los uniformados pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Entonces, los especialistas de la unidad de servicios policiales y escena del crimen arribaron a la vivienda, efectuaron las diligencias respectivas y posteriormente trasladaron los cuerpos a la morgue. Informo, para Red 113, Javier Magaña.